Frenadeso Noticias Con el mecanismo adecuado para que el pueblo se informe, una reforma que en vez de dar algún tipo de aliento al pueblo lo va a empeorar, va a empeorar las condiciones de vida y la condición sociopolítica en este país. Ya vemos como esa actitud del empresariado nacional con intereses transnacionales están acomodando sus reglas desde el aparato de gobierno del Estado panameño para seguir haciendo lo que han hecho todo este tiempo desde 1903 hasta nuestros días, que es generar mayor explotación y mayor desidia para el pueblo. Entonces estas reformas constitucionales que se pretenden imponer de cualquier modo al pueblo panameño, Frenadeso y sus organizaciones las hemos repudiado. Y reiteramos ese repudio y lo volvemos a decir alto y claro, la concertación nacional no nos representa. Estas reformas constitucionales no van a resolver ningún problema, van a empeorar la situación del país. Y ahí hacemos el llamado al pueblo a que no debemos aceptar esta nueva imposición. Quieren volver a los tiempos donde esa cúpula de siempre impone reglas a toda una población. Y ahora se lo están ajustando. En tal medida, llamamos al pueblo a que se manifieste de todas formas, como sea viable para cada poblador de este país, en contra de esa reforma. Y que desde ahora ya vayamos insistiendo en que no a más parches, no a esa reforma. Y además, desde ya anunciamos que vamos a estar alerta en todos los desfiles patrios. Vamos a estar participando en todas las actividades de los desfiles patrios para seguir haciendo la denuncia. Porque la patria se construye y se honra defendiéndola, no entregándola a intereses de cúpula. Entonces, desde ahora anunciamos, vienen más acciones, se mantienen las acciones del movimiento popular. Reiteramos, pueblo panameño, las reformas no pueden pasar, no pueden ser porque no representan los intereses del pueblo. Y debe de ser sacada de la discusión nacional. Y que se autoconvoque a una asamblea nacional constituyente originaria. Una asamblea nacional constituyente originaria es la medida, es la forma, que es la que debe resolver los problemas de este país. Porque vamos a refundar el país entre todas y todos. Así que una vez más, esta conferencia de prensa va dirigida a rechazar rotundamente una vez otra imposición de la mafiocracia y de su partidocracia. Y hacemos el llamado al pueblo. Vamos a manifestarnos como corresponde de manera cívica y patriótica en contra de esta nueva imposición. Sí, efectivamente, Suntrac se ratifica y se solidariza junto a Conusi, Frenadeso y el FAT en mantener las acciones contundentes y hacer un llamado al pueblo para que se una a este repudio, a este rechazo, a este mamotreto que se tiene montado con la corcetación. Estamos en contra de ello y estamos en contra de la constituyente paralela. Estamos a favor de la constituyente originaria antoconvocada con plenos poderes que refunde este país. No creemos que las mismas personas que han destruido prácticamente este país sean los llamados a ser una constituyente originaria. Mantenemos las acciones. Hoy vamos a estar en la asamblea legislativa a las 2 de la tarde. Vamos a proseguir a nivel nacional con piquetes, marchas en contra de esta reforma. También nos vamos a mantener, como lo hemos hecho año tras año, en los desfiles patrios, repudiando todas estas medidas neoliberales de los gobiernos que han estado al mando de este país. Y así es que hacemos un llamado a nuestro pueblo para que se una y luche, como lo ha hecho, en contra de todas estas medidas que nos quieren imponer. Entonces, reiteramos, 2 de la tarde, Asamblea Nacional de Diputados, todas y todos los panameños que no nos sentimos representados en ese espacio, vamos a manifestarnos como corresponde. Y llamamos la atención desde ahora a los que quieren demonizar este movimiento patriótico, cívico, en contra de una nueva imposición. Antes de estar pensando en otros países, pensemos en Panamá, que es donde vivimos y vemos todos los días la desigualdad, la pobreza, la miseria, que ha provocado el capitalismo neoliberal. Y quienes han administrado este Estado, desde 1903 hasta estos días, han sido los capitalistas los que han impuesto hambre, sangre y miseria a nuestro pueblo. No ha sido más nadie. Y la reacción del pueblo en las calles, como los estudiantes, los universitarios, los sindicatos, no es más nada que una reacción de defensa, porque no podemos aceptar que se sigan imponiendo medidas de esta manera. 2 de la tarde, Asamblea Nacional de Diputados, se mantienen las acciones de los compañeros de Suntra en las calles, hasta cuando esta discusión salga de esa Asamblea Nacional de Diputados. Y vamos a autoconvocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria, que es la única medida que va a refundar y cambiar este país. Abajo las leyes antipopulares. Abajo las leyes que no representan al pueblo. Abajo las leyes que no representan al pueblo. Abajo las leyes que no representan al pueblo. Abajo. Constituyente Originaria contra la corrupción. Constituyente Originaria contra la corrupción. Frenadeso Noticias.